Reforma a la salud Dilian Francisca Toro reaccionó a la advertencia a Vargas Lleras de no apoyarla en las elecciones regionales. El exvicepresidente señaló que si la líder del partido de la UF finalmente respaldara el proyecto del gobierno nacional, no acompañaría en su candidatura a la gobernación del Valle del Cauca. Durante la tarde del viernes 21 de abril se conoció un video en redes sociales donde el exvicepresidente Germán Largas Lleras, en una reunión con su partido Cambio Radical, aseguró que si Dilian Francisca Toro de todas maneras respaldaba el proyecto de reforma al sistema de salud que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, no la apoyarían si se decía ser candidata para la gobernación del Valle del Cauca. ¿Qué hacemos para convencer a esa mona? Ustedes que tienen amistad y acceso a ella, díganle. ¿Sabe qué? Si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la gobernación. Nos cueste lo que nos cueste, expresó. Así que en la noche de ese mismo día, Toro reaccionó en esa declaración con una publicación en su puesta oficial de Twitter, en la que indicó que ella procederá con todo lo que más le convenga a los ciudadanos. Querido Germán Vargas, no dures ni un segundo que al igual que tú, yo pienso y trabajo con la salud y el bienestar de los colombianos. Más que nunca le apuesto al diálogo y al consenso para que tengamos una mejor reforma a la salud, que construya sobre lo construido y salve vidas, le expresó con la grabación de las declaraciones del expresidente Anex Altrino. El Estado político de Cambio Radical hizo una declaración ya que la próxima semana se tiene programado un nuevo debate sobre la controversial iniciativa por la que se está jugando el gobierno nacional, y que incluso ha llevado a que se cuestione la coalición de partidos que nombró el presidente al inicio de su mandato. Eso de la salud va mal. En manos de la doctora Ilian está que esto prospere o no el martes. Dijo Vargas Lleras y encargó al senador Carlos Abraham Jiménez, quien proviene del Valle del Cauca, que persuada a la política para que no respalde la reforma. En los cálculos del vicepresidente está que los congresistas del Partido Liberal se ceñan a la posición de su director, de los presidentes César Gaviria, y no voten positivamente en la iniciativa. Mientras que los conservadores harían lo mismo si el partido en la U tampoco la respalde. El partido conservador apenas vea a Ilian Francisco Toro con una postura diferente, no va a quedar solo con el pecado porque ni con ellos tendrían los votos, sostuvo. Para Vargas Lleras la reforma que plantea el gobierno tendría serias consecuencias para los colombianos porque, como lo han reiterado los opositores de la misma, dejará el sistema en manos de políticos. La reforma a la salud del gobierno Petro eliminará las EPS, que estatiza la totalidad del sistema de salud y crea un engendro con la nueva Ares y sus tentáculos regionales, afirmó. La pertenencia a Vargas Lleras también se da después de que esta semana la directora del Partido de la U se mostrara menos reacia para apoyar la iniciativa, ya que atendieron sus peticiones de incluir algunas de las observaciones que le hicieron al Ejecutivo. En la última versión que nos pasó el gobierno nacional de la reforma se han incluido unos acuerdos que habríamos pactado con el presidente Gustavo Petro. Por fin se incluyeron como por ejemplo que hubiese un sistema mixto, un privado público, que pudiéramos mantener en el tiempo las gestoras de salud y de vida, no la EPS, dijo Toro en una entrevista que concedió a la emisora Caracol Radio. Incluso recordó que ella estuvo de acuerdo en que las EPS no vuelvan a administrar recursos públicos por la mala experiencia que tuvo con esas entidades cuando fue mandataria regional. Cuando yo era gobernadora del Valle y la teníamos que pagar, a la EPS yo no le pagaba a las entidades prestadoras de salud, sino que le pagaba directamente a los hospitales. Nunca estaba de acuerdo con que tengan plata, dijo en el medio rayero.